y a dónde hubieran llegado los vándalos en nuestra ciudad, que realmente vimos que los daños han sido cuantiosos. Y es que para mí lo sistemático es el vandalismo, no los abusos policiales. Recibió una llamada de una joven súper angustiada de un barrio aledaño al portal de las Américas que sentía que se normalizó que un grupo violento siguiera bloqueando y ayudando a atizar el conflicto y todos los días molotovs y gases y aturdidoras y entonces, pues yo creo que la institucionalidad no puede permitir que se sigan cogiendo las trincheras como trincheras los barrios cercanos al portal. Ahí ya, digamos, no hay ningún ejercicio legítimo de protesta, ahí es violencia y ahí vandalismo y eso está afectando a las comunidades. Y es que para mí lo sistemático es el vandalismo, no los abusos policiales. No hay ningún ejercicio legítimo de protesta, ahí es violencia y ahí vandalismo y eso está afectando a las comunidades.